Muy bien, entonces tenemos Hanon 2. Hanon 2, está a dos cuartos, empezamos en clave de Fa, tiene semicorcheas. Para dedos de mano izquierda, 5, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 4. Y para dedos de mano derecha, 1, 2, 5, 4, 3, 4, 3, 2. Las notas son Do, Mi, La, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi. Seguimos con este mismo ejemplo. Estas notas son para las mismas ambas manos. Y seguimos hasta llegar al compás 14. Y en el compás 14 las notas son 1, 2, 5, 4, 3, 4, 3, 2 para mano derecha. 5, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 4, mano izquierda. Y pasamos al compás 15 donde descendemos hacia la izquierda del teclado. Las notas son los dedos, 5, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4. Para mano derecha y para mano izquierda, 1, 3, 5, 4, 3, 4, 3, 2. Cuando llegamos al compás 28, entonces las notas, los dedos para mano derecha son 5, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4. Y para mano izquierda, 1, 3, 5, 4, 3, 4, 3, 2. Y luego al finalizar, en el compás 29, con dedo 5, 2, 2 de la mano izquierda y dedo 1, 2 de la mano derecha. Vamos con la práctica. Lo importante es que se vean las teclas del piano. Aquí tenemos que llegar a esta tecla del piano, comenzando desde el lado izquierdo. 5, 3. La de do 1, sol de do 2, fa de do 3, sol de do 2, 3, fa y 4, 4 mil. Otra vez, y mano derecha, 1, 2, sol, mi, 1, 2, 5, 4, 3, 4, 3, 2, do, mi, la, sol, fa, sol, vamos desde el primer con fa, vamos al siguiente con fa, re, sigamos adelante, mi, con fa, re, sigamos adelante, mi, la, compás 11, compás 12, compás 13, compás 14, y ahora desde el compás 15 vamos a descender hacia la izquierda del teclado, 5, 2 para la mano derecha, 1, 3, 1, 3, para la mano izquierda, sol, re, sol, re, si, sol, re, si, do, se pasa el dedo 2 a la nota 2, sol, re con dedo 2, si, dedo 1, do, dedo 2, re, dedo 3, do, dedo 2, re, dedo 3, y mi dedo 4, Sol, Si Sol, Re Si, Do, Re, Do, Re Mano izquierda sería Cinco, tres Cinco, cuatro Cinco, cuatro Uno, tres Vamos con mano izquierda Uno, tres, cinco, cuatro Cinco, tres, cuatro, tres, dos Sol, Re Si, Do, Do Vamos con ambas manos Fa, Fa Con pas diez y seis Casgo Casgo Cargo Casgo Vamos a observar, compás, compás, vamos compás 17, perdón, estamos en, estamos en Re, compás 17, volvamos mejor desde Hanon, Hanon 15. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Repisamos compás veinticuatro. Repisamos compás veinticuatro. Repisamos compás veinticuatro. Aquí hemos llegado, toca practicar lento para después mejorar la velocidad. Volvemos al comienzo mientras se termina.